¡Hola a todos! Soy Hanna, más o menos conocida como Cherry Donut, la persona detrás de Hanachi. No he podido hacer videos de VTuber últimamente porque uso el notebook de mi hermana para hacer la captura de movimiento y ella está con solemnes en la universidad y todo eso, así que no se lo puedo pedir prestado. En el video de hoy hablaré de las cosas que uso para el VTuber y daré una repasada al método que utilizo, además de hablar un poco sobre cómo surgió Hanachi y todas esas cosas. ¡Empecemos! Este es mi espacio de trabajo la mayoría del tiempo. Como pueden ver, incluye todo esto. En realidad no es que para el VTuber necesiten las mismas cosas. Lo que utilicen para esto depende mucho del resultado que quieren lograr. Los VTubers profesionales en 3D generalmente usan un sistema de captura de movimiento llamado Perception Neuron. Perception, no sé cómo se pronuncia. Pero es muy caro para la gente común y corriente, así que uno tiene que arreglárselas con cosas más asequibles. Igual para ser VTuber no es necesario usar 3D. Muchas VTubers, como las de Hololive, usan modelos 2D hechos en Live2D para sus videos y esos modelos pueden ser controlados con una webcam o cosas más caras y fifí. Les recomiendo empezar así antes de dar el paso a 3D o incluso no hacerlo en 3D. En realidad creo que los VTubers en 3D han ido decreciendo en popularidad este último tiempo. Pero a mí no me importa tanto eso y me gusta hacerlo en 3D porque me gusta mucho más esa clase de VTubers. Personalmente. Igual sería súper bacán tener mil suscriptores y más visitas en mis videos recientes. La primera hanachi fue un desastre y me da un poco de vergüenza pensar que debuté así. El modelo actual de la hanachi es mucho más bonito al menos y en los siguientes videos se estrenará ropa más moderna para estar a la moda de los lolos de ahora. Anyways, mi método actual es medio complicado y en verdad no lo recomiendo, pero me gustan mucho más los resultados. Primero grabo el audio del video en Adobe Audition, para eso utilizo un micrófono condensador. Si van a ser creadores de contenido les recomiendo que se compren un micrófono decente. El mío suena un poco feo y me falta cambiarlo por uno mejor eso sí. Uso macOS en la vida diaria y la mayoría de los programas de VTuber son para Windows. Así que aprovecho de usar mi notebook antiguo para todo lo que tiene que ver con captura de movimiento, editar los archivos en Miku Miku Dance y todo eso. Para la captura de movimiento uso una Kinect, que es uno de esos periféricos de la Xbox 360 medio flop que hubo. Con ella empiezo a actuar los audios, por así decirlo, en Miku Miku Capture, que es como el Miku Miku Dance, pero más centrado a eso de la captura de movimiento. Para los movimientos de la boca uso un plugin llamado Lipsync Lloyd en otro programa, Miku Miku Movie. Solo lo uso para eso porque me va re lento el PC. Luego mando los archivos que genere en esos programas a Miku Miku Dance para unirlos, ponerle fondo, etc. Y exporto en video. Los pongo en un pendrive y empiezo a usar mi Mac para editar el video en sí. Para la edición he usado varios programas. Los primeros usaba Sony Vegas, creo, en mi notebook con Windows. Después Final Cut Pro en el Mac y ahora Adobe Premiere. Creo que Adobe Premiere me es más cómodo, así que seguiré usando. Jeje. Como soy ilustradora, tengo una pantalla hollón para dibujar en digital y editar las miniaturas del video. En realidad no es necesario que tengan una pantalla. Use una tableta gráfica Wacom super sencillita por muchos años y hace lo mismo pero sin pantalla. Solo hay que entrenar un poco la coordinación mano-ojo y ya está. Ahora, ¿por qué no recomiendo este método? Pues porque toma mucho tiempo y da mucha flojera hacerlo en realidad. Sobre todo cuando eres como yo y tus videos raramente tienen más de 500 visitas. Es medio desalentador, para ser honestos. Los resultados son más bonitos que usando una webcam y mi TN. Pero aún así, creo que no importa tanto lo técnico, sino que el contenido en sí se ha entretenido. Antes la Hanache era un asco en lo técnico y en el contenido, así que estaba todo mal. Ahora creo que no doy tanta vergüenza ajena. Obviamente no está al nivel del habitual japonesas profesionales y probablemente nunca lo estará. Pero le pongo empeño igual. ¿Por qué los videos no están en Full HD? Porque mi internet es un asco y se demoraría como un día entero en subir. ¿Por qué tu voz es tan fea? ¿Por qué la Hanache no habla más bonito? Porque así hablo, pues si no les gusta, pues vayan a saber V2B que hablen bonito, pues. Ok, no. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. No sé si es muy útil, pero igual tenía que rellenar para que el canal no muriera. Lávense las manos que el c*** virus está brígido. Y suscríbanse si no hablan de show. Bye. Chau. 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 Chau.